¿En cuánto calcula la fortuna de Cristina Kirchner? 10.000 millones de dólares, que es contar el 4% de todos los subsidios que se dieron a través de Julio De Vido, es lo mínimo, 10.000 millones de dólares. Y un gran empresario argentino, un gran obsecuente de ellos, que tiene muchos negocios con los aires, me dijo, y se queda corta.